Como parte del fortalecimiento al emprendimiento social para el combate a la pobreza en México, organizaciones civiles oaxaqueñas hicieron la entrega de 35 mil pesos a diversos productores de la entidad. Esta actividad se llevó a cabo con la finalidad de impulsar el comercio de proyectos productivos, tales como la elaboración de mermelada tradicional, miel orgánica, alimentos a base de amaranto, así como de alebrijes. Durante su participación, el coordinador del Centro de Innovación y Desarrollo de Negocios de los Valles Centrales de Oaxaca, Diego Zárate Velasco, comentó que el emprendimiento social es una actividad para que los oaxaqueños salgan adelante a través del autoempleo. Nos encontramos con estos cuatro nuevos proyectos que van a ser beneficiados en este momento con un apoyo en maquinaria y equipo por 35 mil pesos, que también tienen este mismo compromiso. El programa no se queda en este tipo de apoyos económicos, se ha creado en conjunto con la Agencia Española y otras cuatro universidades de la red un modelo de incubación social que tiene como objetivo fortalecer este tipo de emprendimiento y pues crearlo y tener una atención específica para ellos. En este año estamos beneficiando estos cuatro proyectos. Finalmente comentó que esto es una oportunidad para desarrollarse y elevar la calidad de vida de la sociedad, luego de que en el Estado existen productores en el olvido. Esperamos que con este recurso estos cuatro proyectos sigan trabajando muy fuertemente, se motiven, se fortalezcan y se consoliden en el mercado que es algo de lo que se espera en este programa. Esperamos que este recurso sea utilizado de la forma correcta, estamos seguros de eso, hemos trabajado mucho para ello, ellos han trabajado mucho para este objetivo y esperamos que este recurso también se pueda esparcir cada vez más en estas comunidades. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.